Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo y aquí como podéis ver BMW E39. Hace mucho tiempo que no tocaba uno de estos, pero bueno, me ha salido la oportunidad y pues hay que aprovechar todo, todo lo que se puede comprar porque la verdad que ahora no hay muchos coches de segunda mano y pues hay que coger lo que hay. Entonces pues aquí tenemos este E39 que os voy a enseñar en el estado en que se encuentra, que parece ser que está súper bien, no tiene apenas kilómetros para los años que tiene, es nacional y pues tiene una serie de modificaciones que también ahora os las enseñaré. Así que vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! A verlo por fuera. Como podéis ver por la matrícula, la matrícula es la antigua, pero la fecha de la primera matriculación es el año 2000, febrero del 2000. Por lo cual, no es un restyling, pero pues como podéis ver los faros sí lo son, pero bueno, son los faros chinos. Como podéis ver los ojos de ángel son como así de puntitos. Los originales son bastante más bonitos, pero bueno, en este caso son nuevos. Pero también conservo los faros de origen. Luego la típica parrilla esta nueva, que se ha puesto de moda doble, que pues no queda para nada mal. Y otra cosa más es, como no, lo que cambia todo el morro es el paragolpes. El paragolpes del paquete M. El color plata, pues no es un color favorito mío, pero en este coche, este coche le favorece bastante porque le quita años. Las llantas que tiene son también del paquete M, originales. Son en 17 pulgadas y doble medida. Eso sí, como podéis ver desde aquí, le faltarían unos muelles para dejarlo ya pues más bonito. Intermitentes también están cambiados. Son LED, pero también conservo los de origen. Y aquí, pues en la parte de detrás, lo que podemos ver son los pilotos. Los pilotos ahumados, que a alguno le gustará, a otro no tanto. En este color pienso que no queda nada mal. Lo único que no entiendo es, porque de momento el escape está así, porque la verdad que molaría mucho poner un par de colas como lo tenía en el 535i. Y otra cosa que le falta, ya que tiene el paquete M exterior, es el spoiler trasero. El aleróncito, que pues le vendría súper bien. Pero por lo demás el coche, como podéis ver, se ve muy limpio. Vamos a abrir. El capó. Motor, 6 cilindros en línea, 170 caballos, 2.3 de cilindrada. Aquí le faltaría un taponcito. Epa. De hecho, tengo que rellenar porque no tiene ahora mismo líquido de limpia para brisas. Y... Ah, tiene dos depósitos, ¿no? Como yo entiendo, sí, sí. Tiene uno para los faros, porque los faros antiguos son de Xenon. Y otro depósito es para los limpias. Este motor, pues, como muchos ya sabéis, era de lo mejor que había, pues, de BMW, ¿no? 6 cilindros en línea, atmosférico. Que, pues, en un principio tenían solamente problemas de la refrigeración. O sea, que se calentaban y, pues, se jodía la culata. O sea, que siempre hay que revisar bien el nivel del anticongelante y también, pues, de vez en cuando cambiarlo. Porque la gente se olvida de eso. Y hay que cambiarlo. Ahora os voy a enseñar lo que esconde este coche en el maletero. Pero no os asustéis. Está lleno de piezas originales. Tengo aquí los faros antiguos. También tengo los pilotos. Tengo los intermitentes, las molduras. Tiene también la radio antigua, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que tiene muchas cosas. Que, pues, todo lo entregaría con el coche. Si pasamos por aquí, esto, listo, habría que cambiarlo. Vale 25 euros el módulo, porque se ve bastante feo este botón. Los retrovisores son plegables eléctricamente. Y, pues, el interior es bastante básico, pero, pues, está bastante cuidado. O sea, que, y menos mal que es negro. Si fuera un gris, sería mucho peor. Como podéis ver, el interior está bastante bien. O sea, que no tiene cuero. La radio se la han puesto después. Es una radio Android. Que no está nada mal, la verdad. Pero el coche también tiene la de origen. A ver. De hecho, la radio conserva el plastiquito. O sea, que no se le ha quitado el plastiquito aún. O sea, que lo podéis estrenar. E39 a estrenar. Vamos a arrancar. Está bastante bien, la verdad, este pomito que se ha cambiado. Lo único que le haría yo, le pondría otro volante, el volante deportivo. El del paquete M. Porque este se ve un poco feo. Y es muy grande. Y muy fino. Pero también tiene control de velocidad. La radio incluso se puede manejar desde los botones de aquí. O sea, que esto está súper bien. O sea, que está muy bien sincronizada. Está conectada. Estas cosas que siempre se rompen en los E39. Como podéis ver aquí. Bueno, esto no lo vamos a abrir. Se ve que ese ya está roto y lo han tapado. Y este sí funciona. Eso es muy poco habitual, ¿eh? Cinco marchas. El techo no está ni caído ni nada. Así que está muy bien. Suena muy fino. Joder, la línea está muy bien. El coche se ve muy bonito. Le faltaría un techo solar. Algunos extras en el interior. Y ya tendríamos, pues, un cochazo. Eso sí, valdría, pues, mucho más. Si fuera paquete M. Origen por fuera y por dentro. Sería la hostia. O sea, que le faltaría, para mi gusto, hacer las colas de escape detrás. Más bonito. Aunque no suenen. Más cosas. Ah, incluso tengo, estas ruedas son, estas llantas son originales. Y tengo la quinta rueda de repuesto, la misma original. Imaginaos. Esto está súper bien también. Por lo demás, es que no le haría... A lo mejor le ahumaría un poquito los cristales. Pero no, a lo mejor, del todo, sino que a mitad. Pero el coche se ve muy bien. Ah, sí. Le pondría los muelles. Así que si hay alguien interesado en este coche, puede contactar conmigo, que de momento está en venta. En la descripción de este vídeo dejaré el enlace del vehículo a la venta. Así que bueno, muchas gracias a todos por ver este vídeo. Suscribiros a mi canal de YouTube, si no estáis suscritos. Seguidme en mi cuenta de Instagram, Arturiac. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, en menos de un día de tener el anuncio, el coche anunciado en internet, ya se lo están llevando, como podéis ver detrás mía, ahora mismo, esta gente. Así que, nada, me despido de ellos y se han ido a ver el coche ahí. Es lo que quería ver el coche. Se va el BMW 39 para Madrid. Han venido en nave. He tenido que ir a Alicante, a por ellos, hasta Alicante a por ellos, imaginaos. Pero bueno, no pasó nada. Sábado por la noche. Trabajamos sin parar. 24 horas.